hola qué tal viajeros bienvenidos a mi canal nombre es william mosquera y el día de hoy nos dirigimos hacia nada más y nada menos que el eje cafetero nos vemos en un momento pereira está a 360 kilómetros de bogotá pereira es un punto ligado de la red vial nacional y cuenta con un aeropuerto con conexión internacional en el aeropuerto matecaña compramos nuestro ticket de ida y regreso por avianca por un valor de 180 mil pesos equivale a 46 dólares hola qué tal viajeros ya llegamos a la capital de el departamento de rizar alta pereira bienvenidos a pereira también es conocida como la ciudad sin puertas la querendona la trasnochadora o la morena pereira la novena ciudad con más habitantes en el país hola qué tal viajeros estamos ubicados en un sector que se llama los alpes que sobre la avenida circunvalar que viene siendo como más o menos como de referencia como en en medellín el poblado que es la zona como alta y es una zona bien donde está la zona rosa hay buenos bares restaurantes hoteles etcétera bienvenidos a nogal hostel ubicado en la avenida circunvalar cerca de la zona de las discotecas y al centro comercial de la arboleda una ubicación privilegiada este hostel cuenta con una puntuación en booking de 8.9 la atención en el lugar fue excelente inigualable sin duda alguna me volvería a quedar en ese sitio este hostel cuenta también con una cocina de tipo compartido dentro de la tarifa incluye desayuno tipo americano chicos algo muy curioso respecto a la decoración del hostel me comentaba la recepcionista que toda la madera de los muebles y de la decoración están fabricadas con madera de nogal porque allí el nombre del hostel es una habitación de acomodación para dos personas una cama bastante cómoda tienen su televisión y algo que tiene acá que me llamó bastante la atención tiene un balconcito esto tiene un balcón súper bonito y mira que chévere una maquita para atenderla de lado a lado y pasarla bien chévere hola viajeros estamos ahora en el centro comercial la arboleda muy cerca a los hostels donde nos estamos hospedando el centro comercial que tiene las mejores tiendas de marcas reconocidas como podrán darse cuenta aquí tenemos la costa para ahora maría hernández victoria para recargar energías decidimos tomar un café y qué mejor que en café quindío el café de la región bueno viajeros bienvenidos al restaurante la ruana una fonda típica paisa donde encontrarás la mejor comida tradicional de la región desde que ingresas vas a notar la decoración del lugar con los cuadros típicos de santos balcones coloridos sus paredes repletas de antigüedades un sitio muy acogedor y agradable en donde podrás tomar algún algún cafecito o alguna bebida pues aquí también aparte ese restaurante es bar y discoteca en las noches cuenta con una ubicación privilegiada sobre la avenida circunvalar la atención es excelente el fiambre campesino es un plato típico colombiano especialmente en la región del quindío o el eje cafetero es un envuelto en hojas de plátano que está compuesto en su interior con arroz papa yuca pollo carne asada plátano maduro o arepa es exquisito muy rico la verdad luego de la comilona decidimos caminar un poco y nos dirigimos a el parque la rebeca otro de los limones verdes de pereira pereira es la capital del departamento de risaralda está ubicada en el corazón del eje cafetero uno de los principales núcleos de la economía nacional y parte de la llamada región paisa que señala la subcultura colombiana se encuentra ubicada en la región centro occidente del país en el valle del río tun en la cordillera central de los andes colombianos viajeros ahora nos dirigimos hacia el bioparque ukumari que se encuentra ubicado a 30 minutos de pereira para ello se conoce un taxi que nos cobró 30 mil pesos el bioparque ukumari está ubicado en el kilómetro 14 del margen sur de la vía de pereira hacia el corregimiento de cerritos a la altura de la estación de santa bárbara a tan solo 8 kilómetros del aeropuerto internacional de matecaño bueno chicos estamos en la entrada allí es la taquilla del parque ukumari tiene un coste de 32 mil pesos la entrada qué tal viajeros una sugerencia súper importante no vengan al parque ukumari sin protección solar traiganse un buen sombrerito una gorra unos lentes de sol y obviamente protector solar para la piel porque la verdad cae pega bastante el solecito acá y es bastante caliente entonces a mantenerse hidratados con agüita o con lo que deseen pero mantenerse hidratados es muy importante para el ingreso al parque ukumari existen dos tipos de pasaportes el pasaporte suricato con un valor de 24 mil pesos para personas que midan entre 90 y 140 centímetros también el pasaporte elefante con un valor de 32 mil pesos para las personas que midan más de 140 centímetros el corrido del parque tiene un tiempo aproximado de 3 horas y 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 mesa. Bueno, si les da hambrecita no se preocupen porque hay una plazoleta de comidas con gran variedad. Lechona, hay helados, cholados, etc. Ukumari, o anteriormente conocido como el zoológico de Matecaña, es uno de los mejores del país y Suramérica, donde el principal compromiso es brindarle una mejor calidad de vida a los especímenes a través de hábitats que simulen las condiciones naturales de los ecosistemas de donde ellos son originarios, transmitiendo a los visitantes un mensaje de amor por la naturaleza que promueva una nueva cultura entre el hombre y los animales. El parque Ukumari está dividido en dos zonas, zona de bosques andinos y la zona de sabana africana. Experiencia más inmersiva, descargate la audioguía. Este parque se encuentra ambientado en la cultura africana. Podrás sentirte en medio de un safari y también conocerás acerca de la cultura watusi. Encontrarás especies africanas como la avestruz, la cebra, hipopótamo, jirafa, bauinos, suricatas, entre otros. El bioparque Ukumari es conocido por las grandes experiencias que brinda, ya que sus visitantes pueden sumergirse en una experiencia temática en donde descubren el maravilloso mundo de los animales, compartiendo con cerca de 400 individuos de casi 90 especies, entre nativas y exóticas. Algunos animales como los elefantes pueden comer más de 200 kilogramos de comida cada uno. Sonido de Combatça Parque de la Paz, uno de los pulmones verdes de Pereira, con un monumento de un oso de anteojos, que es la especie que se encuentra en peligro de vía de extinción. Este monumento tiene un peso aproximado de 7 toneladas, 5 metros de altura, y para su construcción se usaron cerca de 300.000 cartuchos de fusil que fueron donados por el Ministerio de Defensa. El viaducto es un fuente de tirantado que une a la ciudad de Pereira con el municipio de Osquebradas, atravesando el valle del río Tún, en el área metropolitana del centro occidente en Risaralda. Se considera una de las obras viales más importantes de Colombia. Parroquia Nuestra Señora del Carmen, uno de los templos más imponentes de la ciudad. Nuestra Señora del Carmen o Iglesia de San José. Su estructura está inspirada en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, en España, y fue levantada sobre una sencilla iglesia consagrada a San José. Se caracteriza por su estilo gótico y limpieza en la construcción. Es famosa por los 48 vitrales, 4 naves y 60 metros de largo por 25 de ancho, la cual la convierte en una de las parroquias más impresionantes de Colombia. Bueno, viajeros, hasta aquí nuestro video del día de hoy en la capital de Risaralda, Pereira. Espero que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like al video, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo contenido. ¿Listo? Nos vemos. Chao, viajeros.